El metro de Qatar, está fino, eh. The World Cup, Qatar, órale, güey, qué pedo el metro. Como Pino Suárez, igualito. Wow, está finísimo este metro. Tengo la ligera sospecha de que este metro nunca volverá a estar así de calmado. Como está ahorita, o sea. Vean que acolchonaditos se ven estos cojines. Güey, tiene cargador de USMS y metro. Además aquí, hasta adelante, con quien va a manejar. ¿En qué estación estamos, güey? The White Palace. The White Palace.